¡Y me! ¿Cuánto sabor de algo? ¡Me entro! ¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi y hoy os traigo otro vídeo de comiendo por colores y esta vez, como ya sabéis en el vídeo va a ser de blanco y de negro pero deciros que nunca os pido likes así que vamos a intentar llegar a 30.000 likes dejadme un like por favor si os gusta la serie de colores la del alecedario y todos mis retos de comida y también que os suscribáis a mi canal y activéis la campanita solo tenéis que hacer eso para saber que estoy subiendo vídeo y que... vigilarme siempre, siempre estoy subiendo vídeo diario así que hoy vamos a hacer el vídeo de comiendo por colores y obviamente me maquillo, me visto todo del mismo color que haga el reto así que me voy a dar aquí un puñetazo en el pecho y me voy a cambiar de que no sabía atrás conmigo chicos ¡Hola! ¡Una, dos! ¡Qué rápido! ¿Has visto? ¿Vieron? Sí, llevaste la magia a otro nivel Gigi ¡Qué orgulloso de ti! ¡Has pasado curso 2 de Harry Potter! ¡Gigi Potter! ¡Vale, Gigi Potter! ¡Dale, chicos! ¡Vamos a poner el maquillaje! ¡Ya muy lista para el reto, eh! ¡Blanco y negro! ¡Estás súper guapa el negro! ¡Mira, mira! ¡Hasta los calcetines! ¡Uy, pero ¿y esas bambas? ¿Te gustan? ¡Las he conseguido con el código de Exy! ¡Mira! ¡Qué chulas! ¡Oh, linda! Lo podéis conseguir vosotros también en el segundo link de la descripción poniendo código Exy así que si queréis las vuestras con un descuento increíble ir al segundo link y ahora me voy a mordiar Vamos a hacer magia tú y yo, ¿vale? ¿Ves esto? Sí Me lo voy a poner ahora en cuanto haga así ¿Has visto qué guay la purpurina? Sí Está súper guana Purpurina blanca Y, 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 y ¿Y algo más? Pues voy a mirar porque son tres cosas que luego no me acuerdo ¡Ah, sí! Me voy a hacer el eyeliner de hoy, Piero Esto no puedo hacer magia porque es muy complicado Mira, me hago así, ¿sabes? A ver Pues negrito, ¿no? Me hago así cinco negros Algún día me gustaría delinearme los ojos también ¡Uy! Chicos, 30.000 likes Y maquilla Piero No sé si la gente quiera ver eso, Gigi Yo creo que sí Yo creo que uno ¡Ah! Este me lo he hecho grande y este muy pequeño Eso te queda súper bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gustó? Sí Cambia demasiado la cara de margen La línea esa ¡De gata! ¡Claro! Escúchame, se me está yendo la mano con el eyeliner A ver Vamos a dejarlo así porque me lo he hecho muy gordo Bueno, chicos Que sepáis que ya tengo toda la compra abajo y vámonos ya a desayunar porque tengo un hambre que me muere ¿Un, dos? Cortémonos Y esta es toda la compra que he podido conseguir Mirad todo lo que tengo Tengo yogures Que ya sabéis vosotros que no me gustan pero los voy a clavar palitos y los voy a hacer helados pero te va a encantar ¿Yogur de helado? Sí Felatina Soja Harina Para hacer un bizcochito para alguien que me lo ha pedido Sí Que me lo dé menos mal que te acordaste Queso Chocolate Para el bizcocho, ¿no? Sí Chocolate de 29% de cacao Filipinos blancos Eso no me gusta ¡No! Me traumatizaste la otra vez ¡Están buenísimos! Me hiciste meterme como 6 a la boca Es verdad Nata montada Esto que no sé qué es que lo encontré hoy que es de Noy ¡Oh! Se parece a lo que tomamos para el rato de comiendo No sé ¡Nata! Este sí Esto está riquísimo Coca-Cola Obviamente Oreos Arroz negro para comer o para cenar Yo creo que para cenar Arroz negro Y el yate como para... ¡No! ¡No! ¿Quién se lo ha comido? ¿Piero? ¿Has sido tú? No, yo no fui ¡Está en la cámara! Voy a tener que hacer otra vez Detetive Gigi Creo que fue Exi ¿Se lo ha comido Exi? A lo mejor Me lo va a pagar Bueno, me he quedado sin la comida de hoy Bueno, ya para ni otra cosa Da igual Vamos a empezar con el deseo Porque me muero de hambre Chao Mirad chicos lo que tengo aquí Yo no sé si vosotros lo habéis hecho de pequeña Pero yo sé que lo hacía mucho Porque ya sabéis Que no me gustan nada Las texturas de los yogures Así que Hay que hacer así Claro Y dejar la cucharita bien puesta ¿Sí? ¿Quiero? El otro igual Ajá Y ahora esto lo metemos En mi corazón Hoy en mi pierna Le falta el aceite Es verdad Lo dejamos aquí bien puesta la cuchara sobre todo Y lo dejamos como unas bastantes horas Muchísimas horas A lo mejor para la hora de merendar ya están listos O para la hora de cenar Y lo que me voy a hacer para desayunar Lechecita Uy es bastante No es tan negro Pero tengo una sorpresa Colorante No pero Jean no le pongo colorante Si eso es negro El producto es de negro Esto es tan negro Mira Dios santo ¿Por qué no me pides ayuda a mí? No sé Me puede estar poniendo nerviosísimo Jean Aquí Chicos tengo el poder Colorante Y eso no le afecta a la leche No creo No sé No se ha puesto muy negro ¿Verdad? Es cierto que eso no se va a poner negro Porque es más fuerte que hacer Bueno yo lo he intentado chicos Tendría que echarle mucho colorante Y eso tiene algún sabor de la anda No sé No sé qué sabor tiene Vamos a comerlo Voy a probar esto con colorante Que me parece que haya colacao o algo Qué asco Piero Yo no sé por qué le he hecho esto Lo acabas de echar a perder Mmm qué rico Mira yo no lo voy a probar Me causa rechazo eso ahora A ver Lo que sí que vamos a probar es esto Eso sí lo voy a probar Porque me parece algo muy atractivo Mira Oreo 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 ¿Cómo es así? Mi santo Es como comer caca Mmm 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 Quiero cómete una A ver Mmm 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 Muy rica Muy rica Me encanta comer blanco y negro Tú sabes lo rica que está A qué nivel Al nivel de mi corazón Ah se me cayó La he conseguido Oh Está increíble Mmm ¿Me regalas otra? Sí claro Paquín Un regalo por mí Ya es allí Mira el tipo Me ha regalado dos años Chicos Tengo que preguntaros una cosa El próximo reto que te he visto lo hago Rosa y azul Verde y rojo Puta Y quiero Me vas a dejar aquí Este gramo Y nos veremos en la próxima comida ¿Vale? Dale Y ya es la hora de comer Es la hora Son como las dos de la tarde ya Las dos y media de la tarde Y vamos a preparar para mí y para las chicas Un arroz súper bueno Que les he echado aquí mamá Gigi Bueno Aún no lo he hecho Lo voy a hacer con vosotros ahora Miradme que he comprado arroz negro Nunca lo he probado Lo voy a probar con vosotros aquí en directo Nunca me he dado por pedir en un bar arroz negro Y aquí es súper común comer eso Aquí tengo el arroz Y aquí tengo el preparado Que no sé cómo Vale Es súper fácil de hacer Solo tengo que poner bien el arroz Y luego echarle pues toda la mezcla Vamos Ah no Que p*** Pero porque aquí en España Antes de comer se hace un vermouth Y yo me trae aquí las olivitas negras Mmm Me da chita Con hueso Parece que estoy promoción de la Coca-Cola Entre el pelo y el color Foto Coca-Cola cero No sé por qué la compré cero Porque tenía esto negro Mmm Me ha dado vico Eso es el gase Lo siento chicos Vamos a preparar el arroz negro Y de postre De Coca-Cola Gelatina de Coca-Cola Y ahora esto lo volvemos a llenar de agua Y lo metemos Se me ha puesto todo fatal Y no me pille la vida Ahora nos tenemos que esperar A que hierva este caldito Y echamos el arroz Bueno chicos Esto va a tardar un poquito Así que yo sigo comiendo ¿Qué más he comprado? Que no me acuerdo Mmm Aquí a Cataluña Uy En Cataluña Pero no en Londra Cuando acabas de comer algo Con las manos Lo he dejado tapadito Porque he pedido reposar Tres minutos Mirad Toma Que rico Bueno Vas a hacer el reto conmigo A ver A ver A ver Nunca le he hecho Chicos Esto del mundo Este arroz negro Pero si no me da la paella Si claro Y te traigo aquí todo el cazo Está duro Pues yo lo veo muy blando ¿Se ha pasado? Yo lo veo blando Y es que no se hace el paella ¿Qué no te lo pones? O sea Yo un 6 Un 6 Es que tiene sabor a arroz normal No arroz negro No lo entiendo Aquí sabe arroz normal Sí Sabe arroz Arroz blanco sabe Lo intento para ellos chicos Y yo hoy no puedo comer pan Porque estoy de reto Pero está bueno Falta sabor ¿No? ¿No le falta sal? Yo no le he hecho sal ¿Se le he hecho sal alto? No creo Es que lo veo Me falta sabor De arroz negro Me falta de todo La próxima vez hago una paella Muy buena He congelado Vaya no salgo De arroz negro Ha sido todo un fraude chicos Nos quedaron las comienzas Y ahora no tenemos Y este es el resultado Miren que rico estaba Y ahora me voy a comer La Coca-Cola Oscarito está castigado Y solo come Macarrones Me ha reído ponchos Porque lo he hecho yo Chicos que no se engañen Ojo que Que eso mancha mucho ¿Eh? No se engañen No se engañen Come con la boca cerrada Come y calla Cierra ya Dios Para que si no 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 Oscarito come Anda Ya Ellos siguen haciendo el tonto Y yo voy a probar Esta gelatina Que nunca he probado Una gelatina de cola Que pesado tío Déjame vivir Que no lo dejan comer en paz No, no, no Es mi salsa de soja Yo voy a seguir comiéndole Mi latita esta Está muy rica Y nos vemos A la hora De la cena De la merienda Vale chicos Ya es la hora de cocinar Por la tarde De hacer la merienda Y voy a hacer un postre Hoy súper especial Y una receta Súper, súper fácil Para todos vosotros Voy a hacer un bizcocho De yogur Y va a estar súper rico Porque también le voy a echar esto Filipinos Eh, voy a probar Una Que tengo un hombre Ah, me he puesto esto Porque tenía un frío Que aquí en Andorra Sigue haciendo muchísimo frío ¿Sabéis? Mmm Aunque Es frío Vale Lo que necesitamos Para hacer este súper bizcochito Va a ser un yogur Y con esta medida De yogur Vamos a hacer Todas las cantidades Vamos a necesitar El yogur Una medida como el yogur De aceite de girasol Otras dos medidas Pero con azúcar Tres medidas más Con este vasito de yogur De harina de trigo Tres huevos Y mantequilla ¡Mantequilla! ¡Mantequilla! Así que Vamos con la preparación ¡Mantequilla! ¡Mantequilla! Uy, que me meto el pelo A ver, os cuento lo que ha pasado Pues que Piero lleva tiempo diciéndome Que quiere un bizcochito Y pues aquí lo tiene Tenemos que dar mucha vuelta, ¿vale chicos? Hay que batirlo muchísimo Encima el yogur que he comprado es de coco Que está muy rico Chicos, ¿sabéis lo que también he pensado? Que le voy a poner filipinos Como tiene que ser el pastel negro Que ya no encuentro colorante, no sé por dónde lo he puesto Me lo han guardado y no sé dónde está Cuando lo encuentro, vamos a trocear al pastelito Esto ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues muy fácil Y lo metemos todo adentro Roto ahí Precalentamos el horno a 180 grados Y ahora, de 30 a 35 minutos Lo tenemos que dejar en el horvito Pero, antes de eso Tenemos que coger la manquequilla Y yo lo hago con el dedo Porque mira, porque es mía y no lo va a tocar nadie más Y es súper importante coger algo Y esparcirlo por todo el bol Para que no se nos pegue el pastelito Chicos, se me ha olvidado el aceite de girasol Vale chicos, ¿os acordáis? ¿Os acordáis con lo que he puesto yo en el frigorífico aquí? Pues yo creo que ya está ¡Tarán! Lo que pasa es que no recuerdo ahora cómo se sacaba esto Tenía que darle un poquito de calor a hacer así ¡Toma! ¡Mira qué guay! ¡Esto es súper rico! ¿Has visto qué fácil es? Si no os gustan los yogures como a mí Por la textura Solo tenéis que hacer salido Y ya estaría Los unespinos al final Y ya los estoy merendando aquí Yo voy a merendar dos veces Pero bueno, ¡qué rico! ¿Cómo crece? Hay que lavar el horno por dentro, ¿eh? Cacho guarros Que estamos hechos Vale chicos, mientras se hace el pastelito Voy a echar esto Y dos oreos Y las vamos a machacar Y mirad cómo ha quedado todo después de machacarlo ¡Mirad qué buena pinta tiene! Ahora que está calentito Que ya va a poder Creo que lo voy a derretir, ¿eh? Y esperamos unos minutos A ver si se fuma un poquito ¡Mierda! ¡Bien! ¡No! ¡Mira lo que ha pasado! ¿Por qué lo has salido tú, no? Te lo he cogido con la mano sin querer ¿Y qué hace? ¡Ojo! Te vas a quemar con la cinámica ¡Jooo! ¡Mira qué increíble era el pastel! La mata al piero Sal de aquí Te estaba bravando También te estaba bravando No te toques con la mamá Bueno, ¿qué? Ha sido una tragedia Los pasteles tan increíbles Creo que nunca va a ser un bizcocho tan bueno Yo tampoco creo que no ¡Mmm! ¡Pierro, man! Esto fue el pastel Cinco segundos fue el pastel Ya me ha pierdo Vale ¡Me he caído! ¡Giido santo! ¿Me he salvado todo eso? Espérate, pero yo quiero que reacciones A ver, estoy reaccionando A mi bizcocho ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Que quema el piero! ¡Por eso se me ha caído! ¡Por eso se me ha caído! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me queme! Toma, Piero A ver Mira, ese trotito estaba bien Todo lo quemé Porque se veía bonito a él Estaba precioso Ahora está caliente, pero Bueno, si es comer solo lo de arriba Tienes que esperar que esté frío Bueno, Piero quiere comérselo ya Que sepáis que este pastel era para Piero Así que lo siento, Piero Es para ti Y solo me queda esto para ti Está muy rico, ¿verdad? Sí, ¿eso no se puede comer? Sí Bueno, amigos Nos vamos a comer, mira, para que vea la gente ¿Te gusta la cámara? Sí, claro Vamos a comer eso Vamos a enfriar Una pena, pero Y encima, había hecho esto yo Para ponerle por encima Pero se me ha quemado de... A ver, ¿eh? Se me ha quemado A ver, a ver Pónsele igual, ¿eh? Bueno, Piero Bueno, amigos Esto que es final Mira, mira, qué rico Uh, ahí, ahí nomás un poquito Si no es mucho dulce voy a... Reventar Reventar Oh, mira dónde se ha quemado Con esto A ver, te quiero Uh ¡Mmm! ¡Mmm! Piero! ¡Buah! ¡Buah! Me has aplicado el Piero con tu pastel Coge, coge así ¡Buah! Te va a encantar, ¿eh? ¡Oh! ¡Está bueno, ¿eh? Nos ha ido bien, ¿eh? Sí Un abrazo, ¿eh? Un abrazo de... Se lo merece, chicos Te lo pierdo El gesto es lo que vale Aunque no tenga buena presencia Está delicioso Mientras sea comestible Todo bien Eso es Así que, chicos Nos vemos a la hora del celo ¡Chao! Como soy tan triste ¡Mmm! Para la de cenar Yo me he puesto el pijamita Eh, bueno, en realidad Me lo he puesto encima Y vamos a preparar por la noche Están todos en el salón Por eso, si escucháis ruidos Son ellos Que son muy, muy, muy pesados Y no me dejan grabar en paz Y lo que voy a hacer hoy Para la noche Va a ser Una tortilla con ajo blanco Con ajo blanco Y... Y con esto Chan, 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 chan Colorante negro Y también me voy a hacer Quinoa Quinoa blanca Y de postre, pues no sé Porque tengo o gelatina O yogur congelado Así que... ¡Delicia! Vamos con la preparación Ya tengo Aquí El ajo Yo voy a echar a la tortilla Y... Chan, chan, chan Buah La última vez Que me comí una tortilla negra En el comiendo por negro Que lo dejo por ahí Por ahí Como sugerencia Daba mucha impresión comerse Dios mío ¿Cómo me gusta esto? Por Dios ¿Quién se puede comer esto? Pues yo Allí Dios Que asco Vale, chicos Ya tengo aquí Lo blanco Y lo negro Pero Ya que la soja Es tan oscura Le vamos a echar un poquito La quinoa Para que no esté tan sosa Siempre me pasa lo mismo Oh, oh No me gusta tanto la soja Bueno Me la voy a comer Y me diré Chica, pero ¿por qué te vienes A hacer una habitación? Pues yo os digo Mira A mí no nos invitamos a la casa ¿Vale? Y pues no Es que no me están Si no me voy a ver Con la música y todo Me voy a acercar Para que veáis Esta tortilla La quinoa Súper buena Aunque no me haya pasado Con la quinoa Uy, la tortilla Es que la veis Por favor ¿Podéis verla? Bueno Pues tiene esta pinta Dios Encima la he hecho demasiado Y a mí me gusta cruda Ay, como un gusto Verme sufrir Me voy a comer Con los ojos cerrados Está muy buena Pero es que por la vista No me entra, ¿eh? Es lo que hay un buen Truzo de ajo Eso tiene que estar bueno Muy bueno Os vengo con la siguiente propuesta Azul y rosa O verde y naranja Chon, chon, chon Mmm Muy, muy rico ¿Habéis visto que ya no es de noche o de noche? Que ni cuando me gusta que llegue el verano Aunque Este verano se nos ha alargado a todos, ¿eh? Llevo a todos De España Porque por la cuarentena Se nos han Se nos han dado vacaciones A los niños En marzo Ya me gustaría a mí Que mi tiempo me dieran vacaciones tan pronto Uy, la tortilla Está buena Pero el ajo está fuerte Mmm Mi pedina Uy Estos no los pongo Porque parecen de hombres No sé si la puedo ir con la tortilla No he pasado de suaja La pedazo de broma Que le he hecho a Alba Lo dejo todo en el primer link De la continuación Porque no tiene experiencia Me está dando mucha angunia En una Es como ajú Es que la puedo Es que es negra Como sé que os encanta verme sufrir He traído una gelatina Y un yogur Este es el yogur que le eché Al pastillito Que se me calló Uy, es que huele muy bien, ¿eh? Es que ojalá me pudiese yo comer yogures Yo creo que cada vez Cuanto más pasan los años Más me va gustando Toda, toda la comida Antes yo era una chica Que no podía ni con el yogure Ni con los purés Ni nada Y ahora poco a poco Viene alguien A molestarme Está bueno este, ¿eh? Estoy pudiendo con el lácteos Tú, estoy flipando Mi madre tiene que estar orgullosa de mí 25 años más Para comerme una cucharada Otra pregunta ¿Qué queréis que siga? A que acabe la de colores O que empiece a comer Por la letra E Vosotros decidís jugadores No me abrí la gelatina Voy a acabar con el yogur Porque me está gustando Así que chicos Dejadme un like Si os gustan las series de colores Suscríbete a mi canal Si aún no estás suscrito Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!